Bienvenidos a la mesa más poderosa del fútbol mexicano, esta es una semana histórica, legendaria, apoteósica, una semana de antología para las chivas rayadas del Guadalajara. Ahora consiguen 9 de 9 puntos contra el penúltimo, el último lugar y contra un Necaxa fuera de zona de Liguilla con un penal que no debió marcarse. Bienvenidos sean todos ustedes, pero eso basta para que se encuentren ya en zona de clasificación. Ángel García Toraño, Mario Carrillo, el profesor Héctor Huerta y el goleador Jared Borghetti. Señores, bienvenidos. Arrancaste menospreciando el triunfo, te lo dije desde la tarde, va a ganar el Guadalajara y lo vas a menospreciar. Ah, y sí, tenías razón. Sí, sí. ¿Y si ganaba el Atlas? ¿Era una vergüenza? Ganó, ganó, ya ganó tres partidos. Acuérdate de esto, yo, yo nunca pido. La vergüenza es el Atlas. Nada más. La vergüenza es el Atlas. No, la vergüenza es... El Atlas, no el Guadalajara. Pues sí. El que perdió fue el Atlas. ¿Qué les pareció el partido, señor Borghetti? ¿Qué les pareció el partido, eh? Pues, mucho que hablar sobre Atlas, mucho que trabajar. Cuando estás peleado con el gol, aunque juegues bien, difícilmente vas a ganar. Porque el gol te cambia todo. Te puede tapar deficiencias defensivas, deficiencias ofensivas, distracciones, todo lo que quieras. Pero si tienes gol, avanzas. Podrás jugar lo más bonito que quieras, tener el balón el tiempo que quieras. No tienes gol. No hay equipo en la vida que pueda estar en un nivel como el de la Liga, no la quiero menospreciar, pero que en siete partidos haga un gol. Por eso no es tan importante el triunfo del Guadalajara. El triunfo del Guadalajara es mínimo, hay que reducirlo porque no es tan importante el triunfo del Guadalajara, porque es terriblemente malo el Atlas. Esto no es posible. ¿Desperdicias estas jugadas? Solo, 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 eh. Solo. 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 O sea, no creas que había alguien marcando. Solo, solo, solo. Y que a veces sea mal, no bueno, digo, no es posible. Y Jiménez, ¿eh? ¿Equivocan los de Atlas, no los de Guadalajara? No, el inicio del Atlas fue tremendo, intenso. Le dio un toque al Guadalajara. Buen juego, los primeros 30 minutos y nada más. Aquí se salvaron, ¿eh? También. Sí, claro. Hernández ya se había equivocado, había atacado una muy buena antes la que veíamos. Ahora este es un golazo, ¿eh? Bueno, este no va a ser el anterior. No va tan angulada, ¿no? Orbelín ya pedía. Orbelín ya sabía. Es el único que entendió de Chivas cómo se tenía que jugar esto. Porque sabía que Atlas no tiene arquero. Y hoy lució el arquero. ¿Cómo que no tiene arquero? No, no tiene arquero. No, pregúntale, pregúntale a Pumas. No, no, pregúntale a la América. ¿Dónde está? Cualquier portero se equivoca, ¿eh? Este mucho. ¿Y esa zona dónde está? Hoy no. ¿Dónde está Lolo? Entonces hoy, apláudelo. Pero hoy volvieron a perder. Bueno, hoy apláudelo. Hoy estuvo muy bien. Hoy perdieron porque él también tuvo... Hoy estuvo muy bien. Volvieron a perder. ¿Y esta? En esa zona donde... Esta de Duque es increíble. Esa, en donde mete el gol, Orbelín Pineda, ahí normalmente jugaba Rafa Márquez y Clifford Aboye en el torneo pasado. Ahora juega Lolo Reyes y juega nadie más. Digo, ¿dónde estaba Lolo Reyes mientras se acomodaba? Porque se acomodó Orbelín, ¿eh? No, Leopoldo Reyes se metió. Se metió a la línea de cuatro y el que se queda, se queda Vigón. Vigón caminó. ¿Dónde estaba Vigón? Vigón caminando. Ahorita te lo voy a mostrar en una... Es increíble. Bueno, hay una cosa que ya son ya ante los hechos. Sí. Ya, ¿cómo defiendes tú, por ejemplo, la permanencia del técnico? Es muy difícil. No hay... Es muy difícil. Dos puntos... El mismo grupo del Atlas gestionó que no hubiera de ser. Dos puntos de veintiuno. Ajá. Dos puntos de veintiuno. Sotanero general. Sí. Eliminado. Desde el torneo, ya fuera de Liguilla, de todas las posibilidades. El torneo pasado, viene arrastrando dos partidos más sin gol. Este mismo equipo, este mismo técnico. Ya, ¿cómo sostienes al técnico? Es muy difícil ya. Es muy difícil. Ahora, denle mérito a Guadalajara. ¿Por qué Guadalajara acabó haciendo ese gol? Pero es una cosa... ¿Por qué Guadalajara acabó no recibiendo gol? O sea, yo entiendo los primeros veinticinco. No hizo uno, ¿no? También, da mi chance. Por eso, Huerta. Por eso, déjame decir de lo del Atlas, ¿no? O sea, lo del técnico... No es tan importante el triunfo de Guadalajara. No, también es importante lo del Guadalajara. Pero lo del Atlas es un problema ya mucho más de fondo. Lo del Guadalajara, había un problema, empezó a ganar partidos, ganó tres, ya no hay problema. Ahorita está en diez puntos igual que el América. Octavo lugar. Igual que el América, ya está en zona de calificación. No hay problema. Una buena racha. No hay problema. Contra equipos muy malos. Pero el Atlas... Y con un penal regalado. El Atlas sí viene arrastrando el problema desde el año pasado. Ahora, yo veo, está bien el técnico, no hay forma de sostenerlo, de acuerdo. Pero también, la directiva, es que hay que correrlos a todos. ¿A todos? Es que hay que correrlos a todos ya. O sea, el grupo Salinas, Ricardo Salinas, Benjamín Salinas, ya deben de saber que esa afición del Atlas está furiosa. Es una afición muy lastimada, muy dolida. ¿Hay que correr a Rafa Márquez? Hay que correr a todos. Hay que correr a Guzmán. A todos, a todos. Hoy les llenaron el estadio, les cantaron hola en su cara. A todos hay que correrlos. Yo, todos se han enfocado, Salvo Ángel García Torraño. Los amigos de Alex. Todos se han enfocado en el problema de Atlas. Hay que correrlos a todos. Como todos mis amigos, y perdón, compañeros, se han enfocado. ¿Tienes amigos también de la directiva del Atlas? Severiano es buen cuate mío, conocido mío. ¿También? Es conocido mío, buen cuate. Duque también es conocido tú. Ah, muy buen cuate mío. Hay que correrlos a todos. A todos les pedí a usted. A buscarle chambe en TV Azteca, o sea, donde sea, pero que en el Atlas no. En el Atlas le hacen daño al equipo. O sea, no le viene bien que uno le vaya al Necaxa, otro le vaya al Morelia, otro le vaya al Monterrey, otro le va al América, otro le va a las Chivas. O sea, no, que se larguen todos. Yo escuché una versión. Dejen gente que le vaya al Atlas. Que no contrataban gente del Atlas en el Atlas porque están locos. Sí, que los aficionados del Atlas están locos, dicen ellos, ¿verdad? No sé con qué parámetro psicológico. Esos locos están más cuerdos que ellos. Porque ellos, estas contrataciones que han hecho, Gonzalo Vergesio, Luis Caballero, Martín Ortigosa, Franco Arizala, Jefferson Duque, los mexicanos que han salido delanteros, Edson Rivera, Yair Barraza, Martín Barragán. Bueno, los metes en una de Ecuador y sale un loco. O sea, no hay ni uno de estos que meta un gol miserable del Atlas. No mete. Un miserable gol. Hace, aquí está, ochocientos nueve minutos. Tiene sin hacer gol el Atlas. El récord. El récord de todos los tiempos que tiene el Atlas en el ochenta, ochenta y uno. ¿Hace cuántos años? Hace casi cuarenta años. Once juegos sin gol. Novecientos noventa minutos. Sí, sí, sí. Hasta que llegó Héctor Pitar, torneo largos. En la fecha veinticinco contra Tampico Madero. Se rompió la marca de novecientos noventa minutos. Por eso. Hoy están en ochocientos nueve. No es tan importante. Ya muy cerca. El triunfo del Guadalajara. ¿A quién le ganó? Tranquilo. ¿A quién le ganó? A nadie. A nadie. A un muerdazo. A nadie. Creo que merece respeto el Atlas con todo lo asqueroso que ha pasado con el Atlas. Es el uniforme nada más. En la tarde los escuché y a Álvaro Morales se detuvo en calle y escuché con él. Este Atlas es el uniforme, Ángel. Es que los clásicos son diferentes y en los clásicos puede pasar cualquier cosa. Hoy era su oportunidad de todos. Álvaro no le va a dar crédito y se lo dije al triunfo de Guadalajara porque el Atlas no existe. Está bien, no existe. Pero Guadalajara, que tampoco existía o sí existía mucho. Porque llevábamos tres semanas hablando de Guadalajara, ¿no? Bueno, Guadalajara hizo nueve puntos. El último, el penúltimo, el muerto del Atlas. Hoy Guadalajara tiene diez puntos. Hoy Guadalajara ya alcanzó a Pumas y ya alcanzó a América. Cualquiera de los que pierda mañana, si es que haya algún derrotado, estarán empatados con Chivas. Entonces ahora Guadalajara es maravilloso. Hoy Guadalajara, hoy Guadalajara ganó el clásico. Un clásico muy importante. De bajo nivel para mí, por cierto. Muy bajo nivel. No el clásico. Sobre todo el segundo tiempo. Pero el Atlas juega bien, pero el Atlas... Pero nada se juega bien. Yo veo sus caras desde hace diez minutos. Sí, es que no se puede. Está enojado, está molesto, está decepcionado. Tiene razón Héctor en decir que... Es que ya hay que hacer algo mal en el Atlas. Hay que hacer algo ya. Hay que hacer algo mal. Nosotros pensamos que a lo mejor con la llegada de la gente de TV Azteca, el equipo iba a mejorar. Porque iba a haber lo que por muchos años... Siempre dinero. Faltó, que fue el dinero. Entonces, si ahora había dinero, simplemente era cuestión de escoger mejor. Hacerlo bien. Conocimiento. Hacerlo bien. O sea, hay que decirlo y si lo quiere agarrar como ejemplo, agárrenlo como ejemplo. Santos, las últimas contrataciones que ha traído extranjeros, ha traído muy buenas contrataciones. Ha escogido muy bien. Hay una cosa. Tiene un grupo, tiene un departamento que analiza que van a los partidos de eliminación. Combinatoria de Sudamérica, que van a los partidos de Copa Libertadores, van a la Sudamericana. A ver, a observar jugadores. Ya los tienen, ya los tienen ahí. A ver, les interesa Santos. Aquí no les interesa el Atlas. Entonces, les vale un cacahuate el Atlas. Creo, quiero creer que hoy con la llegada de Rafa, puede cambiar un poquito esa forma de poder ahora buscar esas contrataciones. Bueno, veremos hasta el siguiente torneo. Sí, este torneo ya. Porque llega. Les vale. La tarde. Hay que correr los otros. Un cacahuate el Atlas. No sé. No les importa el Atlas. No lo puedo decir. Perdón, el Atlas tiene el plantel más corto del fútbol mexicano en este momento. Y tampoco sé cómo es que escogen a los refuerzos. ¿Cuál es el plantel del Atlas? Y a los que tienen que un poquito bien, los venden. Profesor Mario Carrillo, ahora entonces. Sí, los estaba escuchando detenidamente a todos ustedes. Le tomamos un poco a la Chivas, cuyo triunfo no es tan importante. Son nueve puntos contra dos de los peores equipos y contra... O sea, sería importante si pierde, no se ganó. Y viene Pachuca todavía, ¿eh? Viene Pachuca. O sea, Guadalajara tiene una buena venia en su calendario. Qué bueno. Ah, después vendrá Monterrey, América y Pumas. Digo, sentí que me nombraste y yo pensé que me ibas a preguntar algo. Entonces yo me puse atento y te seguiste tú. Entonces, profesor Mario Carrillo, ¿ahora es maravilloso el Guadalajara? Sí, lo es. Sí es maravilloso el Guadalajara. Hizo, Guadalajara hizo algo tremendo. Ok, ganó a un peor equipo. Entonces tú opinas, entrevístate tú solo. No se enoje. No, entrevístate tú solo y tú contesta, tú pregunta y tú contesta. A ver, Mario, échale. No, esa es tu dinámica. Échale, mira. Esta es la dinámica del programa. Este es el Guadalajara, amigo. Ah, sí, ya sé. Este es el Guadalajara, observa. Esta jugada y esta recepción entre tres jugadores es de altísimo nivel de calidad. Ok, y luego... Esto se llama el espacio de recepción. ¿La quieres explicar tú? A ver, explíquemela. Explícala tú. Espacio de recepción. Y después se quita uno, se quita el segundo y saca el disparo. Y este arquero es un paradón de este arquero. Atajador. Y después, vean el medio campo del Atlas. Quiero que vean a Vigón caminando junto con Orbelín. Por lo menos Orbelín está siguiendo la jugada. Los dos volantes defensivos se meten en la línea de cuatro. Orbelín, solo, 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 solo. Son los pequeños detalles que tiene el Atlas, pero con todo esto quiero decirte que Guadalajara esta semana es algo extraordinario ganar. Nueve de nueve. Nueve de nueve, muy bueno, muy bueno. Es un triunfazo. Entonces va para la campeona. Nueve de nueve, independientemente contra quien juegue. Contra quien juegue. Es numérico. Dificilísimo. Así es. Ya vendrá Monterrey, ya vendrá América, ya vendrán otros. A ver si consigue esos nueve. A ver si consigue esos nueve. Más de los que tenías que subir. Está bien. Contra quién. El poderoso Tigre es que le ganó a Veracruz. Llevaba tres perdidos seguidos. Sí, y después vino la gran reacción, ¿no? Lo que dice Mario, lo que dice Mario es muy claro. Chivas quizá no es tan espectacular como algunos quisieran. Hoy fue muy práctico. Hoy las jugadas decisivas la resolvió muy bien. Porque el disparo de Orbelín, el del gol, no es casualidad. Ya había anunciado uno antes. Lo estaba buscando. Ya había atajado otra también Hernández. Ya había atajado una también Hernández. Entonces, si Guadalajara ha recibido menos goles, ¿no? Pero no sé si notaste algo que dijo el profesor Mario Carrillo. ¿Ha recibido menos goles o no? No sé si entendiste algo que dijo el profesor Mario Carrillo. Que es parte muy clave. El espacio que los mediocampistas defensivos le permitían al Guadalajara para que éste avanzara y tuviera oportunidades de disparar. Yo no sé si era por el terreno de juego, mala cobertura, un problema general del atleta abajo. Va por todo, va por todo. Ahí puedo entrar un poquito y va mucho de la mano de que dentro de la cancha tiene que haber también un director técnico que pueda ubicar a todos. No solamente es jugar y entrar y hacer todo lo que el técnico te diga. Que también es bueno. Pero también dentro de la cancha tú tienes que tener esa... Iniciativa. Esa iniciativa, esa faceta, de ser inteligente, de estar leyendo las jugadas y ubicar, de ver quién se va, quién se queda, cómo lo cubres. Todo ese tipo de cosas. Volvemos a lo mismo, lo que quieras. Puedo irme hacia atrás. Rafa lo hacía. A lo mejor ya no tenía esa ida y vuelta. No, pero... Te ubicaba bien. Cardoso está en vivo. Tenía más vergüenza que todos. Vamos con José Saturnino Cardoso. Qué bueno que respetan a una leyenda como él, los del Guadalajara. Ya no va a haber nada enfrente. A ver, si hay ahí un... Lastimosamente le tocó perder nuevamente y, bueno, nadie le sea mal a nadie. Esperemos de que sigan trabajando y que sigan saliendo adelante para que... Por la institución, por su afición y por todos. Bueno, tuve una... Hasta ahora no sabemos qué es, pero tuve una molestia en la pierna izquierda-derecha y, bueno, vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Hoy lo que queremos es felicitar al equipo, al grupo. Habíamos trazado una meta de que teníamos que sacar nueve puntos y lo consiguieron. Estos son... La verdad que es un grupo fenomenal, es un grupo que trabaja, es un grupo que le gusta los desafíos importantes. Estamos en Chivas, sabemos perfectamente la responsabilidad que tenemos. Yo siempre dije que llegué, que confío mucho en estos jugadores jóvenes, ¿no? Porque a mí me gusta la dinámica, me gusta jugar bien, me gusta que mi equipo proponga siempre y lo que hablamos en la semana y lo que hablamos en la charla también, de que no porque sea el clásico, no porque jugamos a visitante, vamos a cambiar nuestro estilo. Este... Este... El equipo va agarrando forma lo que queremos, lo que buscamos y no podemos bajar los brazos. Tenemos que jugar siempre de la misma manera, dentro y fuera de nuestra casa. Hola, buenos días, mi colega, muchas gracias, tres victorias en San Lilo, una cifra, una más, con cálula de Coma, ¿cómo te deja para trabajar para los siguientes... En este momento, pero bueno, consiguen nueve puntos en una semana legendaria e histórica que guardarán para toda la vida. Al lado del campeonísimo estará esta semana, por supuesto. Ha habido momentos históricos más importantes. Veracruz, Atlas y Necaxa. De visitante dos, por cierto, ¿no? ¿Hace cuánto no ganaba tres sectores? Hace mucho tiempo, el Guadalajara ahorita, para dimensionarlo aquí con Álvaro, el Guadalajara hoy lleva diez puntos y está a cinco del último torneo de Almeida. O sea, el Gran Almeida. Y está a ocho puntos hace dos torneos del Gran Almeida. ¿Con eso qué quiere inferir? Quiere inferir que lo de Cardoso es muy, muy, muy... ¿Va para campeón Guadalajara? No, no, no. Tiene méritos. Yo para mí el Guadalajara este plantel... Ah, claro, bien es filoso, oye. ¿Cuándo no, hermano? Con Cardoso, el Guadalajara para mí va a terminar entre el nueve y el dieciocho. Señor Borgetti, a ver. Sigo pensando lo mismo. Se está haciendo más Guadalajara de lo pensado. Señor Borgetti, ya dijo usted que nueve puntos está muy bien. Tendrán malos momentos también. Joven Jerez Borgetti, ya dijo usted que estos nueve puntos, ¿con quién hayas ido? Sí, sí, nueve puntos. Con lo que has visto en ya todo este torneo, ¿para qué está Guadalajara? ¿En tu opinión? Para seguir creciendo, para seguir compitiendo. Creo que fue a Toluca, hizo un muy buen partido. Que le empataron, sí. Hizo un buen partido, le peleó de tú a tú, a Toluca, que llegó a la final. ¿Pero para qué está el Guadalajara? ¿Para campeón? No, no sé si esté para campeón. Está para ir creciendo, para ir mejorando. Está un nuevo técnico que viene a implementar cosas diferentes a lo que ya se han acostumbrado los jugadores. Hay que ir acoplando todo y seguramente muchos jugadores recuperarán. En el caso de Orbelín, que creo que tuvo un bajón. Yo creo que está subiendo un poco más. Recuperar el gol, le falta mucho gol todavía. Profesor Mario Carrillo, voy a ir a la pausa. Pero quiero que piense la siguiente pregunta y la piense bien porque voy a regresar con esa pregunta. ¿Está Guadalajara para campeón? Déjamela ahí, no me conteste, piénsela bien, sí o no forzosamente. Ya te la contó. Vamos una pausa.